Yo me llamo Jaquelina Valderas Jiménez y mi negocio es tortillería, se llama la bendición de Dios. Nada es difícil apoyándonos con los asesores, podemos hacer las cosas y poniéndole nuestra parte en tener los documentos a la mano y ayudarles para que ellos también nos permitan, nos den una mejor calidad de apoyo. Tenemos que entregar la documentación que se nos está pidiendo y si la tenemos a la mano, que son documentos tan sencillos que podemos llevar a cabo, como son los recibos de la luz, como son las notas de la masa, como son las notas que tenemos a la mano de los gastos que hacemos. O sea, son cosas sencillas que nosotros tenemos a la mano y nos podemos otorgar para seguir saliendo. Que lo hagan, que sí es verdad, que sí nos dan el apoyo y que estamos en una pandemia que se nos están abriendo puertas, que no permitamos, que digamos que no es cierto. Que los invito a que vengan y a que escuchen para que vean que en realidad sí nos dan los apoyos.